Las sardinas en este país tienen una salón muy frágil. Y vamos a empezar con esta canción que se llama Sardinas, Sardinas, que dice la música de Marina Amarillo. Nuestro nífago que empezará a ser un tramo más adelante. Sardinas, Sardinas, Sardinas. Sardinas, Sardinas, Sardinas y pronto te vamos a enterar. Sardinas, Sardinas, Sardinas y pronto te vamos a enterar. Sardinas, Sardinas, Sardinas y pronto te vamos a enterar. Sardinas, Sardinas y pronto te vamos a enterar.